¡Sí! ¡Arribaré contigo, perro! La ciudad entera en alerta por esos... asesinos. ¡Calla! Un dolor acaba con la confianza más rápido que una vada. Ni menciones a los asesinos. He oído una historia sobre ellos. Espero que te equivoques. Ahí, vosotros dos. Cerrad esas bocas antes de que os las tenga que cerrar yo. ¡Señor, sí, señor! ¡No, sí. ¡No, sí, señor! 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 ¡L gates, no, sí! ¡Markas! ¡Bеспínsito! ¡Eres un gran animal! ¡Gracias, señor! ¡Bien, sus visioneros! ¡Bien! ¡Continuemos! Vosotros, seguidnos Y esta vez, no vayáis a meter la pan ¡Ríndete o muere! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Loco como una cabra. 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 La cabra. Loco como una cabra. La 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 cabra. Raigle. La cabra. La cabra. La cabra. La cabra. La cabra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!